Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Parece que siempre me gusta al que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tan tan, no somos novios ni más nada Oh, sin querer, porque yo te empecé a querer Aunque no somos nada ya me lo dijiste bien Oh, sin querer, porque yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría yo también Pero te quiero HP Escucha bien este consejo que quiero darte Oye, no llores por un bobo que después viene otro Esos ojitos claros me vuelven loco Tu energía es hermosa, eso lo noto Una super estrella dentro de poco Perder a quien no te valora no es perder Si no te quiere bien que se vaya a joder Le da miedo amar en serio a una mujer Terminamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tan tan, no somos novios ni más nada Oh, sin querer, porque yo te empecé a querer Aunque no somos nada ya me lo dijiste bien Oh, sin querer, porque yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría yo también Pero te quiero HP Grupo Maravilla de Robin Revilla Y sin querer me enamoré de ti Si de ti, HDP Te lo dice Janel Guadalupe Y sin querer, porque yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría yo también Y sin querer, porque yo te quiero HP Amén 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 Amén